¿Estás en busca de tu nuevo compañero de aventuras? Pues bueno, aquí te voy a dejar 5 razones para poderte hacer de este gran vehículo el Renault Kwid. Número 1. Un diseño que capta miradas. Con líneas dinámicas, colores vibrantes como rojo fuego y azul acero, y un interior que combina el estilo con funcionalidad. El Kwid está hecho para impresionar. Razón número 2. Equipamiento de vanguardia. Desde su sistema de infoentretenimiento hasta la comodidad de su cabina, el Kwid viene equipado con todo lo que necesitas para tu día a día. Razón número 3. La prioridad. La seguridad. Aunque los detalles específicos varían, típicamente esperarías encontrar tecnologías como frenos ABS y bolsas de aire. Razón número 4. Desempeño eficiente. Perfecto para la ciudad. El Kwid ofrece una conducción suave y económica, permitiéndote más aventuras con menos paradas en la gasolinera. Y razón número 5. Es que hay un Kwid para todos los estilos. Con versiones que van desde el accesible Items TM hasta el exclusivo Bitono TM. Hay un Kwid perfecto para cada estilo y presupuesto. Así que, ¿por qué esperar? El Renault Kwid te ofrece diseño, tecnología, seguridad, eficiencia y valor. Todo en un paquete diseñado para llevarte más allá de lo cotidiano.